Vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. Podemos espera el golpe de Yolanda Díaz, el 23J, para reventar su mar y volver a ser la nave nodriza. Podemos espera, espera, tocando la lira, que el próximo 23 de julio, pues directamente Yolanda Díaz se caiga. Los morados a día de hoy son a sumar lo que Nerón fue a Roma durante el gran incendio del verano del 64 d.C. Poco le importó entonces al emperador que las llamas se comieran la ciudad del imperio, porque vio en el fuego la oportunidad de reconstruir la ciudad a su gusto. Casi 2.000 años después, Belarra e Irene Montero tienen en mente hacer algo parecido con la izquierda española. La cúpula del partido sabe que su espacio se incendiará si Yolanda Díaz cae por debajo de los 35 escaños que Unidas Podemos consiguió en el 2019. Por eso, en el cuartel de Francisco Villa Espesa esperan el golpe de la vicepresidente segunda para reventar el movimiento sumar y volver a ser la nave nodriza de la izquierda a la izquierda del PSOE, según explica una fuente morada de peso. En efecto, Podemos advirtió el sábado pasado la Secretaría General que inicia una nueva etapa de repiegue para reconstruir poder cultural, poder social y poder militante frente al partido de la vicepresidente segunda que piensan los morados. No tiene estructura ni un horizonte claro. Ese es el plan. Podemos asume que en esta ocasión no le corresponde liderar ni dirigir la campaña tras el golpe de 28M. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Tan joven Arra. Eso sí, el día siguiente será el de la guerra contra Sumar y contra la señora Yolanda Díaz. Y al frente de esa batalla estará Irene Montero y el señor Iglesias. Completamente de acuerdo, ¿no? Ese es un análisis creo que muy acertado. Ellos han decidido replegarse. Han decidido que no queremos cargar con la responsabilidad que se diga de que el mal resultado de la izquierda es debido a nosotros. Por tanto, todo el mal resultado que pueda tener Yolanda Díaz también se puede equivocar y puede tener un resultado espectacular que no lo parece, ¿no? Por lo que dicen las encuestas, pero podría ocurrir. Por tanto, si tiene un mal resultado y por debajo de 30 lo sería, entonces ellos lo que van a hacer es responsabilizar a un partido que no existe como tal. Sumar no es un partido, es una coalición de intereses de pequeños grupúsculos por aquí y por allí, etcétera, etcétera, que efectivamente si el resultado no es bueno están llamados a ser dinamitados. Y los que van a poner la dinamita van a ser los de Podemos, porque lo primero que harán será crear su propio grupo parlamentario, si son tres como si son cinco, aunque sea dentro del grupo mixto, para tener voz propia, y luego incendiar la calle, que es una cosa que a iglesias y, por supuesto, a Montero les encanta, y por tanto se van a dedicar a eso. Será interesante ver, será interesante, no digo que sea edificante, porque edificante no lo será, será un horror, pero será interesante ver esta batalla dentro de la izquierda, porque van a esa, ahora cuidado, que lo que va a hacer Iglesias es hacerle desde la calle la vida imposible al gobierno que salga de la suma, sobre todo pensando que el gobierno que puede salir es de Feijóo con Vox. ¡Gracias! ¡Gracias!